Nos encontramos en exteriores del programa ampliado de inmunización precisamente con la directora departamental, la licenciada Alicia Alemán, que nos va a dar a conocer precisamente cómo estamos en el proceso de vacunación contra el COVID-19, otras enfermedades que también involucran a los menores de edad, y cómo se está viendo esto ya de iniciar vacunaciones en establecimientos educativos, teniendo en cuenta que va a ser un requisito fundamental al momento de volver a las aulas. Bienvenido. Buenos días. Sí, nosotros queremos primero agradecer a su medio de comunicación. Queremos indicar nosotros que por favor todos, todos los niños tienen que ser vacunados. Es la única forma de protección para los niños y también para los adultos. En este tiempo que hemos tenido las fiestas de carnaval, lamentablemente ha bajado bastante la llegada para la aplicación de las vacunas. Entonces nos preocupa, no hemos subido bastante, casi nos mantenemos en lo mismo. Entonces es preocupante la edad de 5 años a 17 años. De 18 están viniendo con más regularidad, que son personas más adultas y de la tercera edad, pero el grupo más pequeño es lo que nos está preocupando, ¿no? Y nosotros tenemos a nivel nacional, de acuerdo a la última evaluación, tenemos que aplicar a esta cantidad de niños porque ya la mayoría de los directores distritales están pensando en volver a las clases presenciales y para nosotros es un riesgo sin condiciones, tal vez en las unidades educativas pueden contagiarse los niños y eso es muy grave. Sabemos que el COVID una vez que ingresa al humano pues lleva a veces inclusive a la muerte, ¿no? Ahora licenciada, esto quiere decir que muchos papás se han preocupado más de carnavalear que de llevar a los chicos a vacunarse, es decir, por eso no registramos un incremento en una semana. Claro, es muy preocupante porque en las fiestas de carnaval se han estado los niños expuestos en las fiestas y a veces muchos padres de familia dicen, ah, no quiero llevarle al colegio, pero ya han sido expuestos, nosotros esperamos que esta semana, que es el periodo de incubación, no se presenten casos en niños, lo que más nos preocupa son los niños, ¿no? Precisamente, ¿qué sintomatología deben tomar en cuenta? ¿Qué riesgos hay de exponer a un niño, obviamente, que contraiga el COVID y no esté vacunado? Sí, el riesgo es más grande, es un niño pequeño, a veces no tiene ni defensas todavía, un niño, entonces nosotros tenemos que realmente protegerles a esos niños. Es por eso importante la vacunación, estamos vacunando en todo el departamento y no solamente para el COVID, estamos vacunando el esquema regular, todas las vacunas, más el VPH que es justamente para evitar el cáncer cérvico uterino en niñas, que sería de 10 años hasta los 12 años. Entonces nosotros pedimos a todos los papás, por favor, acudan a los centros de salud y a todos los establecimientos del departamento. ¿Cómo estamos en el tiempo de vida de las vacunas? ¿Existe el riesgo de caducarse, de echarse a perder? ¿Qué porcentaje? No, ahorita en este momento no tenemos, estamos dentro más bien del margen necesario, no va a haber vencimientos por este momento. Pero sí, lo que nosotros queremos pedirles también a toda la población que se acerquen a los centros de salud para ser vacunado contra la influencia, que en este momento nos está pidiendo la población y tenemos vacunas, entonces pueden acudir para ser vacunados. ¿Algunos requisito especial para recibir la vacuna de la influencia? No, ningunos. No pueden acercarse, por favor, y nada más portan su carne de identidad. Ahí está Rodrigo, Selma Liliana, palabras y obviamente preocupación de la licenciada Alicia con respecto a que durante el carnaval prácticamente poco o nada se ha vacunado, se ha inmunizado a los pequeñitos. Con ese informe nosotros retornamos a este estudio.